La búsqueda de las rentabilidades más altas ha hecho que los inversores empleen en sus carteras instrumentos sin tener cuenta el excesivo riesgo. Así lo afirma Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, que señala que la búsqueda de rentabilidad ha reducido la prima de riesgo de liquidez en todos los mercados. Junto a Mark Carney son muchos ya los analistas del mercado que resaltan esta trampa de liquidez esa en la que muchos inversores han caído y que piensan que podrán deshacer sus posiciones en cuanto quieran para Mark Carney. Los inversores se han apresurado a llenar sus carteras con activos más rentables sin pensar el riesgo extra que estos instrumentos implican a la hora de su venta. El gobernador del Banco Central de Inglaterra sostiene que el problema es que esta tendencia no es sostenible a medio plazo porque se produce en un contexto de reducción de la actividad de los creadores del mercado.